Música Me disculpo gente, de verdad Me disculpo, luego de la cagada que ocurrió Anteriormente No se grabó nada la partida Cambié de monitor Y no sabía que eso Podía afectar Al programa Para grabar la pantalla Y bueno No se grabó nada, dejó un extracto de video Que realmente no es mío Pero bueno Por lo menos para que sigan la secuencia En este momento hay que matar A los sibilantes Hay que encargarse de todo Por lo menos Isaac ya consiguió Lo que era la La encima Que es la que vamos a usar para inyectar Ok Cúrate Créditos Créditos Ok 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 ¿Qué es eso? 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 Me dio dos veces la mierda Seguimos Maldita sea Corre maldito Desgraciado Creo que es uno reforzado Sí, sí es Sí, sí es ¿Qué es eso? Maldita sea ¿Qué es eso? 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 Todo salió bien entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ya había entrado aquí Entonces, ¿cuál era esta? Joder Ah, si es que aquí tenemos al primero Ya, este está listo ya Ok, llevamos uno No, papá, es que no te voy a dar ni chance a que hagas bien tu vain ¿De dónde? Ah, tú Chacho ¿Qué? ¿A la gente abandonar la uniología? Sí, a mi madre, por ejemplo Así nos conocimos Espero que esté bien A los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran Y desde que murió el capitán están fuera de control Ok, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Mal lugar para salir! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya entiendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, perfecto Ay, perfecto Bueno, seguimos No Estos son ladillas, estos bichos No 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 No